Muy buenas amigos, bienvenidos sean a un nuevo video más de Genshin Impact. Por fin contamos con el paquete de melodías resonantes, el paquete del concierto que anteriormente comentamos. En el video que comentamos de primero, decía que iba a costar un total de 1280 cristales Genesis. No decía que con descuento o sin descuento. Pero después hicimos otro video en el que la comunidad comentaba dos precios distintos, 750 cristales o 1280 cristales en promoción. Y parece ser que estos últimos ganaron, ya que el paquete cuesta 1280 cristales Genesis en promoción. La promoción va a durar un total de 49 días y después de estos 49 días, el precio va a cambiar a 2180 cristales. Por lo cual ahorita, si es que te animas a comprarlo, la verdad es que es una muy buena ganga. Y bien, ¿qué nos ofrece este paquete? Todo lo que vemos por aquí. El contenido del paquete va a tener mil protogemas, unas alas, esta tarjeta que la podemos poner en nuestro marco y un mueble para nuestra releja tetera. Todo esto por 1280 cristales Genesis. Por el momento esto realmente es una ganga. 1280 cristales Genesis está muy bien por mil protogemas y estas alas, ya que realmente nos están vendiendo mil protogemas a mil cristales y 280 cristales por lo demás, que serían las alas, la tarjeta y el mueble. No lo veo tan descabellado. Ya lo vería demasiado descabellado cuando se quite esta promoción, que vale 2180 cristales Genesis. Ya que sin promoción cuesta un total de 41 dólares. Y la verdad es que está muy brutal esto. Ahora bien, si de casualidad no cuentas con ningún cristal Genesis y quieres comprar este paquete, lo que te recomiendo es mejor invertir en tu cuenta. Así matas dos pájaros de un tiro. Compras un total de 5 bendiciones lunares, lo que te va a dar 1500 cristales y aparte cada día 90 protogemas y con estos cristales te compras el mismo paquete. Lo cual vas a salir ganando tú, ya que así aprovechas las mil protogemas y también las alas de una vez. Claro, si es que de casualidad no cuentas con bendición lunar. De ahí en fuera no puedo decirte más que si te gustan las alas y este paquete que realmente está muy bueno, adelante, cómpralo. Pero si no, admítelo y es todo. A muchos dentro de la comunidad sí les pareció una ofensa este paquete, que realmente es muy malo y que las alas no deberían de ser de pago y demás. Yo solamente quiero saber, cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de todo esto? Porque así que, en conclusión, vamos hablando acerca del paquete que cuesta un total de 1280 cristales. ¿Quién me puede decir por qué con 11 dólares más nos dan una tarjeta, un mueble y 5 resinas en el pase de batalla? Esto ha pasado durante un total de 3 años y nos han estado metiendo la ve... Ah, ya entendí. Es que te avanza 10 niveles, por eso cuesta 11 dólares. ¡Por el amor de Dios! ¡Ya lo entendí todo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahhh!